Hola, muy buenas a todos. Aquí Novemberco Delta Alpha 8 con este Boeing 777. Vamos a hacer un despegue desde una pista cortita y vamos a aterrizar en una cortita también. Así que bueno, por supuesto no tenemos demasiado peso porque entonces no tendría sentido despegue aquí. Y nada, vamos a ver qué tal sale la historia. Espero que os guste. Gracias. 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 D1 Gracias por ver el video 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 Transponder set to active Gracias por ver el video No ha ido tan mal la cosa al final Bueno, muchas gracias por ver el video Espero que os haya gustado y hayáis disfrutado tanto como yo haciéndolo Y nada, nos vemos en el próximo Hasta otra